¡Buenos días hermosos días! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Pues aquí estamos hoy con Pelusa y con Sasha. Muy bien, hola, saluda Pelusa, tus amiguitos y Sasha y no podía faltar nuestro querido y hermoso Rafiki. Vamos a empezar este día, esta semana, vamos a iniciar con una pequeña actividad en lógico-matemático. Hoy, lunes 27 de abril. Miren que ya se acaba el mes de abril y vamos a empezar otro mes. Así que chicos, vamos a realizar esta actividad muy fácil igual, así que mucha atención. ¿Listo, mis amores? Miren, aquí tenemos varias imágenes de diferente forma. Recuerden que nosotros ya vimos el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Y aquí tenemos varias, bueno, algunas imágenes con diferentes formas. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va usted a formar conjuntos de cada forma, ¿no? Entonces yo para esto tengo mi hojita de trabajo dividida en tres, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Bueno, chicos, vamos nosotros a clasificar cada elemento por su forma. No vamos a hacerlo ni por el color, ni por el tamaño, ni por lo que se parecen, ¿no? Vamos a hacer por su forma. En el primer, aquí en el primer rectángulo que tenemos aquí, en el primer espacio, vamos a poner todas las formitas que son circulares. Entonces yo voy a buscar, tenemos acá un círculo, una rueda que es circular. Miren, tenemos una pizza que es circular y el sol que es circular. Entonces este es mi grupo de círculos. Vamos de acá a formar acá los rectangulares. Los rectangulares, ¿recuerdan qué? Tenía dos lados pequeños, como esto, y dos lados largos. La laptop, una laptop es rectangular, una pizarra, una caja de chocolates, miren, rectangular. Y tenemos aquí una banca, un sillón de color rojo, pero en forma de rectángulo. Entonces lo ubico en mi segundo casillero. Y en el último, ¿cuál creen que falta? Triángula. Tenemos una rebanada de sandía, una rebanada de pizza triangular, un triángulo y una regla. Nada más eso tienen que realizar ustedes en casa. Obviamente no van a tener las mismas figuras, como siempre les he indicado, pero es un ejemplo para que usted realice su actividad, ¿ok? En la hojita de su libro usted va a recortar y pegar todas sus figuritas. Igual, en una hoja usted le divide, de acuerdo ahí que le ayude el papito o la mamita a dividir la hojita y va a clasificar todos los objetos por su forma, ¿ok, amores? Espero sus tareitas. Cuídense bastante y que les vaya súper bien en esta actividad. Les quiero mucho, amores. ¡Gracias! ¡Gracias!